Se dice que una monja mestiza llamada Edu Viges aprendió bien la receta del ron pop en el convento de los franciscanos en Puebla. Ella era la encargada del ron pop y como ella sí lo probaba le daba digamos de sazón especial. Ella le habló a las otras monjas sobre el sabor suave y rico del ron pop y un poco después se las arregló para que ellas también lo pudieran probar. En esa época la bebida se fabricaba solo en los conventos pero como las monjas ya lo habían aceptado se decidió comercializar. Así fue como las monjas clarizas tuvieron un sustento para su congregación. Puede que su origen principal no sea mexicano pero desde la época virreinal se disfruta y se ha adoptado como tal. Así pues en las cocinas de los conventos virreinales se volvieron en sus metades los más variados ingredientes que sazonaron, perfumaron y recibieron color de las flores para formar uno de los más ricos mestizajes en México. A pesar de que sí hay una receta para hacer ron pop se supone que hay un ingrediente de la fórmula original que todavía se desconoce o sea que las monjitas guardan el secreto. Junto al tequila, el mezcal y el sotol el ron pop ocupa un lugar privilegiado entre las bebidas alcohólicas típicas de nuestro país. Aunque a ciencia cierta desconocemos el origen de este aperitivo sabemos que durante la época virreinal gozó de una gran popularidad. También que alrededor del mundo existen bebidas que comparten su base, leche, canela, huevo, azúcar y alcohol como el gnoc-gnoc inglés o el vodka en Bélgica y Holanda. Y que indiscutiblemente ocupan un lugar muy dulce en nuestra gastronomía especialmente como ingrediente para postres. Un vistazo al interior del ron pop el producto que compramos en el supermercado y vinaterías se elabora a partir de la cocción de una mezcla que integra al menos los siguientes ingredientes. Leche de vaca o bien leche procesada de vaca, yemas de huevo, almendras u otro fruto seco como la nuez, el piñón y el pistache. Azúcares, almidones o féculas u otros espesantes que no deben sobrepasar el 2% de la composición. Y por supuesto alcohol, aunque su color suele ser amarillo, puede variar según los ingredientes utilizados en su preparación. La verdad es que el origen del ron pop se lo pelean muchas naciones. Los holandeses con su famoso avocat o el muy similar ron pop en español. Lo hemos adaptado como nuestro. En 1524, tras un largo y muy pesado viaje, llegó a la Ciudad de México un grupo de 12 frailes franciscanos, conocidos como los 12 apóstoles, quienes con trabajo y devoción supieron ganar la confianza y el cariño de los naturales, para darles a conocer la bondad y la fe que su religión profesaba. Lejos de quedarse en la comodidad de los conventos fundados, los frailes se lanzaron en la institución de nuevos templos por todo el territorio, promoviendo a su vez la creación de conventos para monjas, en los cuales nacieron los primeros instrumentos de la gastronomía mestiza. Ahora tiene que llegar a Punto Napa, que es, lo hagamos así, y ya no escurro. Tiene que llegar a 82 grados, ahorita está en... Está subiendo. 76, 77, uy, perdón. No está tocando abajo, ¿verdad? No. O sea, bueno, está en 80. Eso es el primero, es por favor. Ya. No se ve feo. Eso era el alcohol. Usamos la rosita secreta. Resultando ser una conquista amorosa entre la cocina prehispánica y el viejo mundo. Las mejores recetas de la cocina del Virreinato salieron de dichos conventos y son hoy las más tradicionales de la cocina mexicana. Voy a ir con por aquí. Está bien. Ahora vamos a proceder a... a hacer el vacío. Ah, hay que decir lo de la tapa, sí. La tapa no está bien cerrada. Sí, la tapa. Tiene que ser de un plástico especial, porque es de que no tiene membranita, porque si no hace, se derrite horrible. Y puede salir o no. Este sí, como que se... es porque no podría ser buena química. Es bonita. Se explota. Y ahora vamos a esperar cinco minutos. Es un contenido de un nuevo fashion. Por un cronómetro. Por un cronómetro. Oye, no, me pensé que se me ha pegado. No, no, me pensé que se me ha pegado. No, no, me pensé que se me ha pegado. No, no, me pensé que se me ha pegado. 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 Gracias por ver el video.